El Partido de la Costa celebró su 44 aniversario con una fiesta en Mar del Tuyú. Contentísimos porque estamos con todas las instituciones, con todas las comisiones de festejos del Partido de la Costa y es el primer festejo grande que podemos darnos después de la pandemia y también es el primer festejo del Partido de la Costa que hacemos en comunidad. Siempre hacíamos un acto muy pequeño, muy humilde y entendimos que después de la pandemia merecíamos tener un gran festejo así que bueno, nos pusimos de acuerdo con las comisiones y pudimos lograr esta kermés o este encuentro institucional y ahora vamos a estar con artistas locales y además con Agapornis así que estamos contentos de poder celebrar estos 44 años del Partido de la Costa. Creo que es el anhelo de toda la comunidad de ser uno que tenemos que lograr ser uno, ser un mismo municipio y terminar con los localismos, que uno de tal o cual localidad y bueno, creo que estas cosas unen así como unen las olimpiadas escolares, así como unen otros eventos esto también une al Partido de la Costa así que bueno, está dentro de ese objetivo final y es uno de los pasos que tenemos que dar. Ella tiene frío, en su corazón le hace falta un beso le hace falta morir y un polvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!